1, 2, 1, 2, 3 Pues bueno, esta canción está para bailar Porque tiene un ritmo fantástico Se puede bailar en la pista, en la pista de la discoteca Se puede bailar en casa Y se puede estar muy bien conduciendo el coche Y poniendo esta música fuerte Esta canción es para bailar Porque tiene un tema, tiene un tema muy bonito Y nos pone muy bien, nos lo pasamos bien Esta canción se llama Vistazos Vistazos ¿Por qué se llama así? Porque nosotros hombres pegamos vistazos a las tías Les pegamos unos vistazos ¿Por qué es así? Porque nosotros queremos que se nos hinche el delantero El delantero se hincha mirando diferentes cosas de la mujer Y eso lo llamo yo Vistazos Porque se puede mirar todo lo bonito que está Esta tía Pues bueno, porque tiene Porque tiene ahora que estamos en verano Se le ve la chiche Se le ve la chiche Que tiene Se le ven las piernas Sí, sí Esas cacho Esas cacho Piernas con esos jamones Sí, sí Y qué más se ve Pues bueno Sí, sí Y cuando están de fiesta Se ve más todavía Porque se ponen ropa Ropa normal Que parece la lacería Y nosotros hombres Tenemos que mirar Pegarle vistazos A estas tías Porque se le ve todo el cuerpo Y más si está en la playa O en la piscina Sí, sí Se ve mucho Y nos calienta Y se quiere hinchar delantero Pues bueno Le pegamos Le pegamos Vistas a las piernas Le pegamos Vistazos A esas A esos pechos bonitos Le pegamos A esos vistazos Al ombligo Y todo lo que tiene Bonito Si se pinta las uñas De las manos Y los pies también Esto también Hay que pegarle vistazos Porque se hincha El delantero Y esta canción Se llama Vistazos Y lo más cojonudo Lo más cojonudo Es mirarle ese trasero Que a algunas se le ve En verano Se le ve el trasero Se le ve el tanguita Se le ve el culito Y nos hincha el delantero Porque queremos apretarle Apretar nuestro cuerpo Con ella Apretarla Sí Y esos cojonudos Pegarle vistazos A ese trasero Ese trasero Que encanta Este rechupete Y te piensas Y te piensas Que estás En el paraíso Mirando ese trasero Que a algunas se le ve Un montón Ese trasero Nos calienta un montón Porque tienen un trasero Porque tienen un trasero De rechupete Y nosotros Le pegamos Vistazos A esas tías Que a algunas se le ve También en el pecho Se le ven muchas cosas Le pegamos Vistazos A esas tías Así se Y esta canción Se llama Vistazos Porque eso Porque queremos ir al parque Nos queremos dar una vuelta Nos queremos ir al club Nos queremos ir a la discoteca Nos queremos ir a todos los sitios Y más en verano Para darle vistazos A esas tías Porque esta canción Se llama Vistazos Y las mujeres Tienen piernas Pecho Ombligo Y tienen de todo Y nos calienta un montón Y queremos pegarle Ese vistazo Para que no se escape la belleza La belleza que pasa Por del lado de nosotros No se tiene que escapar la belleza Por eso tenemos que darle vistazos A esas tías Esas tías cojonuras Que están guapísimas Que tienen una figura Una figura perfecta Que nos conocen Y yo soy DJ Martínez Vivo en Frankfurt Soy de España De un pueblo pequeño De Murcia Y que Pues bueno Aquí está la pista Aquí está la discoteca Aquí está Todo Vamos a pegar un trueno Un trueno en la pista Y vamos a pegar un baile De aquí para adelante Van a venir Canciones mejores que esta Porque yo no soy el mejor Pero hago música bonita Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.